DJ Víctor Camargo presenta Música Ella se fue con un niño pijo Música Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque lo vio pasar Música Cuando se besa lo paso fatal Música Voy a bailarme de ese marica Música Voy a llenarme el cuello Con cuantos pica pica Música DJ Víctor Camargo presenta Música 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 Le he llenado el cuello Con pampas de coche Le he quemado su jersey Y se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Hoy esta noche No te ríes nunca más de mí Lo siento nene vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo Volverá algún día Y volverá conmigo Ven a mí y bésame Que yo estaré aquí Escondido entre las olas Ven y recuérdame Aquellos momentos en que éramos felices Ven a mí y tócame así Ven a mí y tócame así Ven, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí DJ Víctor Camargo presenta Ven a mí y bésame que yo estaré aquí, escondido entre los soles Ven y recuérdame de aquellos momentos ya que éramos felices Ven a mí y tócame así, ven a mí y tócame así 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 Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven, 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 ven y tócame así Ven a mí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!